Bienvenidos al centro de experimentación vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Servisa, servisa. Y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número uno. Nivel de dificultad seis. Vocal A. Así empieza con el visa, aunque de derrisa. Yo traigo la camisa del artista que conquista chicas. Yo he visto cholo, no chaca. Yo tiro caca por la boca, mira nomás como coca. Mi rura no está en luxando rapado, pero no traigo peluca. Escucha, lucha, transa y avanza. Necesito alabanza, hacemos rap de coraza. Pinto bodice en la panza, en mi estudio o en la casa. Yo no traigo rap pirata, tampoco soy un doctor. Para ponerme una bata, pinche raca. La masacre de desenmascara, no uso ropa cara. Dedicado para un pinche maras, como plomo, como zeta. Las calles ando cerca, blancas, traigo las calcetas. Navando camionetas, no vendiendo paletas. Tú me pones tus jetas, mientras me chupa la reata. Pinche pato rata, esto no se trata. De ver quién es una puta barata. Ya se la sabe, me pisa con este jugo desbarata. Y al que no se aplaca, saca la matraca. Le se apunta y placa, placa. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal O. Yo te pongo un madrazo con el brazo. Te compro un trompo. Yo me pongo a los cancasos. Te saco los ojos. También te juego al yo-yo. El más cabrón ya te la sabe. Soy yo ritón como un gallo. No me matas como el pollo. Y casi no te oigo. Me caigo, me levanto. Mira, soy tu santo. Y yo de ti estoy harto de descarto. Te juro de mi lista de contactos a mujeres. Con mi flow, el sustento, les arranco. Yo no me enredo. Incluso en este juego te maturro como un bango. Yo te espanto. Por eso te la canto con sonido fin y no barato. Así yo paso el rato, te mato, te estrangulo. Te parchan por el culo. Yo te disfiguro y de ti me laguro. Por eso estaba seguro. No te bailo la danza, joduro. Aquí te gusta el tubo-tubo. Mi nombre cubo, rido. Soy como un zancudo. ¿Qué eres joto? Eso no lo dudo. No sé poder contra mi pinche escudo. En este beat te dejo mudo. Y más enredado que un puto nudo. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos, por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito, nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal, él. Vente, decente. Yo estoy presente como el Vicente. Te traigo mi herete y tu mente se estremece. Te ven, si no puedes. No es diferente a lo que te cante. Te improvisé, me la rife. ¿Cuál es la gente que me tiene fe? Pues yo vivo en San Felipe. Ya te brinqué, te echamos pie. Mira, yo te gané. Me cagaré, te insultaré. Te vomitaré mucho. Fue de frente. Rimas, color verde. Me la muerden los MCs. Porque los mando a la morgue. Porque te maté. Yo soy valiente. Vente, vete a tomarte. Tú te ganas, forzaré para no imitarte. Te emocionaré como un obstáculo de bistec. Resultaré mis palabras. Ya te abusé de tu sed. ¿Qué te gané? Eso ya lo sé. Cántame, pégame. Tú dices, no podré. Porque no eres un hombre. Te comeré porque me das hambre. No sabes dibujar. No sabes de alambre. No pongas, se la sabe. Represento a la under calle. Es impresionante. El sujeto ha superado todas las pruebas. Y su ritmo caracalico ni siquiera se ha acelerado. Por favor, manténganse tranquilos. Que no cunda el pánico. Estamos ante uno de los momentos más espectaculares en la historia del rap en este país. Este hijo de puta es capaz de todo. Gracias por ver el video.